¡Hey! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. Hoy me encuentro en Madrid, en la hacienda Club Campestre, donde Super Latina está celebrando sus 20 años de estar al aire aquí en Madrid. Muy bien, aquí estamos. Vamos para la celebración de los 20 años de Super Latina. Llegando al sitio del evento, noto que es un ambiente muy familiar. Cuéntenos sobre la celebración de los 20 años de Super Latina. Estamos 20 años, 90.1, estamos muy contentos, de verdad que ha sido mucho hit de hoy. Contento de tener este pedazo de máquina con nosotros hoy acá, que va a pinchar. Estamos ya decorando las mesas, vamos a sacar la carta. Esto va a estar fenomenal. Gracias por la compañía. Se les quiere mucho y a seguir escuchando Super Latina. 20 años al aire. Todo listo porque 20 años no se cumplen todos los días y esta radio, eso lo tenía claro. Bueno, estamos aquí muy contentos, celebrando los 20 años al aire, los 20 aniversarios de Super Latina, 90.1. Con toda la gente, con todo el equipo de Super Latina, 90.1. Estamos muy contentos de estar aquí reunidos en este domingo, con calor, pero pasándola muy rico. Desde aquí, desde la hacienda Club Campestre y con Edirán también. Una gran variedad de artistas de varios géneros le pusieron ritmo a esta celebración. Parcero, ay, me disculpa, pero desde allá lo vi. Con esa nariz en serio, uno para qué pipí. Vamos a trobarle a él. Y no es que yo sea canzón, pero si nada de espaldas queda igual a un tiburón. Bla, 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 bla. Que no te rompa el corazón. Una fiesta donde la pasamos increíble. Con toda la familia Super Latina. Claro que sí, lo invito para que escuche Super Latina en Madrid, 90.1 FM en nuestro dial, en www.superlatina.es, en cualquier parte del mundo, y también descargar nuestra aplicación, la web en la Play Store. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!